Pablo Cambronero, diputado en el Grupo Mixto en el Congreso. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Te saluda Félix, te saluda Ricardo y me has de explicar. A ver, desde que empezó Yolanda Díaz, la aventura de Sumar ha realizado 25 mítines o actos públicos, lo cual implica también un operativo, dinero, contratación de equipos de sonido, espacios, sillas, personal. ¿Tú has preguntado quién paga esto? Porque si esto se paga con dinero público es un delito, ¿no? Efectivamente, Albert. Yo he preguntado, como tú bien sabes, estos actos, estos mítines o estos actos de inicio de su campaña electoral, porque ya está en campaña, pues cuestan dinero y cuestan bastante dinero. Y bueno, pues hasta ahora no ha empezado el crowdfunding que ha abierto la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Entonces, ha dedicado su tiempo y ¿qué dinero es el que ha dedicado? Eso es lo que he preguntado. He dicho si Sumar o si la vicepresidenta segunda del Gobierno está utilizando recursos públicos para su autopromoción personal en el proyecto político que está liderando ahora mismo. Evidentemente, el Gobierno tiene que contestarme. Tiene que contestarme que si ha salido un solo céntimo público para un proyecto político de la actividad personal, porque esto es una actividad personal de la vicepresidenta segunda, pues habrá presuntos delitos. Incluso podemos estar hablando, que también lo he preguntado, de la vulneración del principio de exclusividad al que tienen que deberse todos los miembros del Gobierno. Hay que recordar que esta señora es vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. O sea, una cartera que creo que es de las más importantes, por no decir, la más importante que tiene ahora mismo el Gobierno. Sí, pero eso no resuelve el entuerto. Es decir, no hablamos de poco dinero para montar 25 actos públicos antes de tener representación. Esto vale mucho. Y el crowdfunding dice tener 50.000 euros recaudados a día de hoy, pero acaba de empezar. El dinero se pagó de otra forma. ¿El PSOE está ayudando con financiación a Yolanda Díaz? La verdad es que si no lo está haciendo el PSOE, evidentemente no lo está haciendo nadie. Porque tampoco sabemos que haya empresas privadas que hayan metido dinero para la celebración de estos actos, ni conocemos tampoco que tenga ningún derecho de subvención pública el proyecto, porque aunque esté registrado, evidentemente el Ministerio del Interior no le otorga dinero hasta que no tenga representatividad en alguna cámara. Entonces, bueno, es un misterio de dónde ha salido el dinero, que no es poco dinero, como tú muy bien has dicho. No sabemos de dónde ha salido y evidentemente yo quiero indagar, y estoy en ello, ya van tres preguntas en torno a este asunto, para ver si hay un céntimo público que se haya dedicado al proyecto personal de esta señora. Ya. En el portal de transparencia se le ha preguntado, por ejemplo, si se ha utilizado ese dinero en tal o cual meeting, y dicen que no lo dicen, no lo cuentan por motivos de seguridad. A mí se me escapa cuál es el motivo de seguridad para saber si hay 100.000 euros de no sé qué fundación que han ido ahí. ¿Tú lo entiendes eso de por motivos de seguridad? Yo entiendo que los motivos de seguridad serán su seguridad personal en cuanto a su indemnidad jurídica, porque no entiendo otro tipo de seguridad. Ahí no hay ningún tipo de vulneración de seguridad de nada, ni riesgo de nada, excepto de la propia actividad de la vicepresidenta del gobierno y de sus posibles responsabilidades. Cuidado que es que estamos hablando de delitos muy importantes, de delitos muy graves, si se confirmara que hay dinero público detrás de esta marca, o si el Partido Socialista estuviera financiando también con dinero público la creación de su marca. Bueno, averigua, por favor. ¿Sabes qué ocurre? Los viajes a Brasil en fin de año, los viajes a Italia, los viajes a diferentes lugares, cuando va a Bolivia, cuando va a Perú, nos da la impresión que no va como vicepresidenta a representar a España, sino a buscar financiación. Pero como es ministra y vicepresidenta, usa los medios públicos como el Falcon para esos viajes. Financiación para su partido, ojalá fuese para buscar financiación de inversores, de empresarios a nuestro país. Hay que seguir investigando y tennos al día de cualquier resultado. Un abrazo, Pablo. Gracias. Pues así lo haré, Albert. Tendré al día de todas las preguntas, y sobre todo las respuestas que pueden ser curiosas en este sentido. Muchas gracias. Gracias y responden. Un abrazo.